Buenos días queridos estudiantes y apoderados de la Escuela Gabriela Mitel. Vamos a continuar nuestra quinta clase de inglés correspondiente al séptimo básico. Para continuar, ustedes saben, necesitamos el texto de estudio y por supuesto el texto de actividades. Vamos a seguir en la unidad 1 llamada Feelings and Opinions, pero esta vez vamos a trabajar en la lección 2 llamada My Fashionable Friend. La clase pasada trabajamos específicamente en lo que es el presente simple. Hoy vamos a cambiar y vamos a trabajar en el presente continuo. Para eso vamos a continuar y van a tomar el Students Book en la página 24. Se van a encontrar con esto. Aquí quiero que pongan harta atención porque en este cuadro nosotros ya tenemos presente continuo. Yo lo voy a leer, ustedes van a ir trabajando en su casa y van a seguir el ejemplo. What are you wearing now? Scare fashion is getting popular. I'm not buying any new clothes this winter. En la letra A lo voy a leer, no van a hacer nada. La B también la leo. Solamente voy a explicar. Dice, we form the present continuous tense with the verb to be, to do plus present participle, verb plus ing. En la letra B, we use the present continuous to talk about habits and routines, things happening in this moment. Bueno, la letra A dice que nosotros formamos el presente continuo con el verbo to be o el verbo to do, más la forma participio del verbo que se forma con el ing al final de cada verbo. Ya lo vamos a ver más adelante. Además, en la letra B dice que utilizamos el presente continuo para hablar de cosas que están pasando en este momento. Ya, yo vamos a ir viendo ejemplos y vamos a ir aclarando. Dice que el presente continuo se utiliza para hablar sobre algo que está pasando en el momento en el que estamos hablando ahora. Ejemplos. Dice, I'm studying, he's eating. Eso es lo que yo les decía recién. Los verbos se les agrega siempre al final el ing o ing para decir yo estoy estudiando. Él está comiendo. ¿Cómo se forma el presente continuo? Yo les comoré y dije recién con el verbo to be y todos los verbos tienen que llevar, por supuesto, el ing o también ing. Es el sujeto, el verbo to be, el verbo principal y esto es complemento de la oración. Por ejemplo, I am drawing a picture. Yo estoy haciendo un dibujo. He is sleeping in the room. Él está durmiendo en la habitación. You are watching a film. Tú estás viendo una película. El presente continuo, al igual que el presente simple, tiene la forma afirmativa, negativa, interrogativa. Lo mismo afirmativo, I am playing. He's playing. Negativa sería, I'm not playing. He isn't playing. Y la interrogativa sería, are you playing? Is she playing? Siempre con el verbo, con el ing. No olvidar. Acá teníamos el verbo estudiar. Está la forma afirmativa, negativa, interrogativa. I'm studying. I'm not studying. I'm studying. Estoy estudiando. No estoy estudiando. Estoy yo estudiando. Lo demás son con los demás pronombres, ¿ya? Pero es lo mismo. You are studying. You aren't studying. Are you studying? Tú estás estudiando. Tú no estás estudiando. ¿Estás tú estudiando? Continuemos. En el student's book, en la página 24, dice, complete the sentences writing the core form of the verb in your notebook. En el cuaderno, dice que van a completar acá con los verbos correspondientes. En el espacio que tienen aquí, ustedes tienen que poner el verbo según cómo lo crean ustedes, ¿ya? Si hay alguna palabra que les conozcan, recuerden utilizar el diccionario. Y en el activity book, en la página 16, muy fácil, vamos a aplicar el presente continuo con estas oraciones. Dice, choose the core words to complete the sentences. Vamos a seleccionar las palabras para completar las oraciones. Por ejemplo, dice, Anita and José are playing, is playing football right now. Dice, Anita y José están jugando fútbol en este momento. Por lo tanto, encierro, are playing o is playing. Eso ustedes lo manejan, ¿cierto? En relación al sujeto. Si hablábamos de dos personas o más, recuerden que utilizamos are. Por lo tanto, encerramos, are playing. En el caso de la segunda oración, dice, Camila is wearing, are wearing, a pink hoodie and black pants. Camila será, is wearing, or are wearing, is wearing. Y encierran las que ustedes consideren correctas, ¿ok? Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase de inglés.